Montejoel de Ecoturismo Montejoel de Ecoturismo está en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Montejoel de Ecoturismo es una experiencia ecológica y turística. La energía térmica que se hace al complejo está producida por una central que genera energía a partir de biomasa. Concretamente estamos utilizando pellet y astillas y esta hibrida con solar térmica. Es una caldera grande que produce agua caliente que va por una red de tuberías que van a un metro de profundidad y en dos kilómetros lo que hace es que distribuye toda esa energía al agua caliente necesaria para las duchas, para los lavabos y también para la calefacción. En eficiencia energética es aislar, es aislar, es reducir el consumo en realidad. Lo que no puedes reducir es sustituirlo por fuentes de energía renovable. La idea de apuesta por el ecoturismo surge hace años cuando vemos que hay un creciente número de clientes y nos empiezan a solicitar cosas que hasta ese momento nosotros no estábamos ofreciendo. Como por ejemplo, animación medioambiental, consumo energético responsable, comida nutricionalmente equilibrada. Entonces nos estamos dando cuenta que hay una creciente demanda de gente, sobre todo muy urbana, que es muy sensible con el competente medioambiental. La gestión de los residuos en Montejoel y ecoturismo está muy controlada por un sello de calidad que se llama EMAS. El EMAS nos exige que todos los residuos, tanto los clientes como los nuestros, sean separados desde el principio, que hay una trazabilidad. Todo eso lo que hacemos es incorporarlo a toda la parte educativa que ofrecemos a los niños. Cuando el cliente reserva, nosotros le mandamos, le plasmamos cuál es nuestra política medioambiental y qué es lo que tiene que hacer cuando no se pueden dar voces, no se puede poner música. Hay que ser coherente, digamos, con el espacio en el que estamos. Gracias por ver el video.